Se va la primerita Seguimos, seguimos, seguimos A ver, nadie se anima a bailar, no Yo me lo voy a llevar a la polera Yo me lo voy a llevar a la polera A ver, esas parejitas, ¿dónde está las parejitas que se van a casar este año? ¿No hay? Tan tímida las parejitas Mi amor, por tus caprines yo te has propuesto matarme Mi amor, aunque te quieras, me estoy dispuesto a dejarme Mi amor, aunque te quieras, me estoy dispuesto a mirarme Mi amor, por tu orgullo es de perder sin remedio Amor, todo el cariño por este amor se nos muere Mi amor, aunque te quieras, me estoy dispuesto a dejarme Siempre me recordarás, aunque te le quites a mí No, por dejar de verme, no has de dejarme querer No, por dejar de verme, no has de dejarme querer Arriba, 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 arriba La, 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 la... Mi amor, aunque te quieras, me estoy dispuesto a mirarme Y la segunda dita, el rosa. Mi amor, por tus caprichos te he propuesto Matarme, mi amor, aunque te quieras Estoy dispuesto a dejarme Mi amor, aunque te quieras Estoy dispuesto a mirarme Mi amor, por tu orgullo De perder sin remedio Amor, todo el cariño Por este amor se nos muere Mi amor, aunque te quieras Estoy dispuesto a dejarme Siempre me recordarán Aunque dale que de ti No por dejar de verme Tu has de dejarme querer No por dejar de verme Tu has de dejarme querer Así La, 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 la Mi amor, aunque te quieras Estoy dispuesto a mirarme ¡Woo! 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 ¡Woo!